Una denuncia de ninguna de las partes, entiendo que es alguna parte de los procesos de la Policía Nacional Civil. Desconocemos realmente en este momento qué motivó lo que sucedió con el jugador. Lo importante acá en este momento es que el jugador está en total libertad y solamente se va a someter a lo que sean las sanciones disciplinarias que imponga la entidad respectiva de la FEDESUR y por supuesto el reglamento interno del equipo. A ver Irvin, a eso precisamente quería llegar porque veíamos también en redes sociales que ya Alianza tomó acciones ya para su personal, su jugador Rodolfo Zelaya. Y ustedes como platense, ¿qué han hablado en la interna? ¿Qué se ha dicho? ¿Van a tomar medidas disciplinarias para Padilla? Efectivamente, la Junta Directiva todavía no ha tenido la oportunidad de reunirse en pleno para tomar decisiones y acciones, pero entiendo que sí, lo que se habla es que como club, como institución no se avalan este tipo de hechos en los estadios, es un evento público y pues el jugador, como repito, tendrá que acatar las sanciones que le tenga que imponer el comité disciplinario de la FEDESUR y por supuesto, pues las sanciones que internamente pueda ponerle el club. Hay un reglamento interno en el cual todos los jugadores están sometidos y pues tendrá que estudiarse lo que respecta a este caso. Irvin, vos estás muy cerca, has estado muy cerca en todo este momento, pero ¿qué es lo que dice el jugador? ¿Qué es lo que dice Irvin? ¿Qué ha dicho con respecto a los hechos? ¿Cómo fue que se generó todo esto? ¿O por qué? No he tenido la oportunidad de hablar con él. Bueno, sí he hablado con él esta mañana, pero no he tenido la oportunidad de platicar sobre lo que sucedió ayer y cómo se dieron las cosas, ¿verdad? O sea, personalmente no tengo más información que la que hemos visto en los videos que han circulado y pues en lo que se ha dicho, pero pues estamos, precisamente el jugador vino a enclarecer eso ante la policía, pero lo hizo de forma privada. Entonces, personalmente, pues no he tenido la oportunidad de saber qué fue lo que sucedió. Pero en todo caso, pues será el jugador quien tenga que dar las declaraciones en su momento, ¿verdad?, respecto a este caso. Bueno, Irvin, de todas maneras queremos agradecer la Finesa por contestar la llamada y también aclarar un poco la situación con respecto a Ronald Padilla para toda la afición también de Platense que está pendiente de ese 4. Gracias, Irvin. No, 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 solamente aclarar eso, que Ronald Padilla no ha sido detenido, no ha sido goza de libertad y pues solamente tendrá que atenerse a lo que la Comisión Disciplinaria imponga y obviamente los reglamentos internos del club. Muy bien, nuevamente, muchísimas gracias, Irvin. Una vez.